Habit ha recibido una puntuación final de 8,8 sobre 10 para este artículo. Actualmente es el más valorado con 32.945 valoraciones para esta categoría. Sus puntos fuertes son peso ligero, comodidad, apoyo, relación calidad precio, nivel de ruido. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La valoración global de este artículo de Klim es de 8,2 sobre 10. Resulta ser el más rebajado de esta selección. Es muy valorado por estas características. Peso ligero, estilo, durabilidad, apoyo, nivel de ruido, relación calidad precio. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. Conceptronic ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación global de 8,6 sobre 10. Es el más barato de esta selección. Sus puntos fuertes son, comodidad, relación calidad precio, apoyo, nivel de ruido. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. La nota global otorgada a este artículo de TopMate es de 8,6 sobre 10. Es el más deseado. Los puntos fuertes son, apoyo, peso ligero, relación calidad precio, nivel de ruido, durabilidad. Si está interesado en este producto y quiere saber más sobre él o simplemente quiere saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada a este producto Empire Gaming es de 8,4 sobre 10. Es el más exclusivo de esta selección. Sus peculiaridades son, comodidad, apoyo, peso ligero, relación calidad precio, nivel de ruido. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. La nota final otorgada por este artículo de Tecnet es de 8,8 sobre 10. Resulta ser el mejor de esta selección. Sus méritos son, peso ligero, apoyo, nivel de ruido, durabilidad, relación calidad precio. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. ¡Suscríbete al canal!